Hay una recomendación muy pequeñita con la parte de contaminación también, es con qué calidad de agua se trabaja y también con la calidad de agua con el botellón, que muchas veces no lo limpiamos, sino que lo vamos cargando y cargando y cargando y ahí van a quedando los sedimentos, incluso en la varilla se oxida y ahí le dejaron. Ven a las custodias a Calvin. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.